Después de muchos, muchos, muchos años, vuelve Cine en el Playón, primer ciclo de cine invernal hecho en Pehuancó. En esta tercera temporada tendremos dos películas por función. La primera a las 18.30 con cine infantil y de animación. Y la segunda a las 21 horas con lo mejor del cine comercial e independiente. Para más información consulta Rosales Turismo en Facebook, Pehuenturismo en Instagram o La Resistencia Audiovisual en todas las redes. Podrán pasar mil cosas, pero no te podés perder Cine en el Playón, parte 3. Función este sábado 21 de mayo.